Música Música Cuando yo toco un tambor, por el barrio donde vivo y me contesto un llamado Borrado con cuero y chivo y con pa yo tengo tambor Borrado con cuero y chivo Y con pa yo tengo tambor Borrado con cuero y chivo Música Tengo una flauta sonora Que la hice de caña y yo también tengo una tambora Borrada con cuero y chivo Y con pa yo tengo tambor Borrado con cuero y chivo Y con pa yo tengo tambor Borrado con cuero y chivo Y con pa yo tengo tambor Borrado con cuero y chivo Música Yo me siento muy contento, cuando estoy con mis amigos Y escucho yo mi instrumento, borrado con cuero y chivo Y compa, yo tengo tapón Borrado con cuero y chivo Y compa, yo tengo tapón Borrado con cuero y chivo Y compa, yo tengo tapón Borrado con cuero y chivo Borrado con cuero y chivo Borrado con cuero y chivo